Continuamos con la agenda de este CEO Talks. Tuvimos ya charlas de industria energética, charlas de logística, charlas de banca, charlas de servicios financieros. También a Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, contando lo que significa liderar en contextos como este. Y ahora es el momento de hablar del mercado automotor con Ivana Dipp. Ivana es CEO de BMW. Recién charlábamos fuera de micrófono ya hace tres años, pero además fueron tres años en los que pasaron muchísimas cosas y enfrente este 2024 con una agenda de gestión totalmente diferente a la que tuvo en los años previos. Gracias, Ivana, por estar acá. Y bueno, contanos qué distinto es este 2024 con todo lo que tuviste que atravesar hasta ahora en la posición. Bueno, primero, muchísimas gracias, Juan Manuel. Un placer estar siempre aquí con ustedes en El Cronista. Sí, la verdad es que yo creo que en Argentina siempre es como que cada año es como una nueva gestión o una nueva función. En el pasado he sido CFO por varios años y decía cada año parecía que era una tarea nueva. Y en mi rol de CEO ahora ya hace tres años ocurre lo mismo. Este año creo que una de las mayores novedades es el tema más relacionado de la regularización de importaciones. Esto nos está dando enormes oportunidades. Hemos tenido negocio, digamos, en los años anteriores y ahora lo continuamos con la ventaja de que hemos podido ahora ampliar mucho la oferta de productos. Ahora justamente a partir de esta época, estamos en las semanas en que está arribando absolutamente todo lo nuevo. Entre ellos, todo lo que es nuestra gama SUV, lo más alto. Hasta ahora teníamos X1, X2, X3. Ahora ya entra la X5, la X6, la X7, que es nuestro segmento más alto. Realmente el más premium dentro de lo premium. Novedades dentro de la línea deportiva M con el M3. Esto nos da inmensas posibilidades de llegar muchísimo mejor a nuestros clientes. Teníamos clientes con una demanda retenida. Por ejemplo, el cliente de X5, X6 decía, no, me aferro a mi vehículo porque no tengo por qué cambiarlo. Y ahora estamos pudiendo llegar a esos clientes nuevamente. Así que muy felices con eso. Mucho de lo que había pasado en los últimos años era que además de la pérdida de volumen, del impacto en volumen, había un impacto muy fuerte en términos de conformación de portafolio. De poder tener que estar definiendo ustedes qué era lo que podían traer, no solo si el mercado iba a poder validarlo, sino además iban a poder ingresarlo. Exactamente. En volumen este año vamos a estar en volúmenes similares a los años anteriores. O sea que en términos del total de negocio esto no cambia demasiado, pero sí cambia mucho en cuanto a la oferta que podemos brindar. Y siempre, creo que te lo dije siempre que hablamos, uno de nuestros máximos objetivos es hacer llegar todas las novedades y todo lo mejor de nuestros productos al mercado argentino y al cliente argentino. Y eso quizás se vio un poco limitado en los años pasados y ahora estamos volviendo justamente a eso. Y otra cosa de lo que hablábamos es que es un año complejo en lo comercial, pero muchísimo más llevadero y previsible en la operación diaria. Sí, es así. Comercialmente, como te digo, esperamos volúmenes similares a los del año pasado, con mayor regularidad. Por ejemplo, esta primera parte del año nosotros estamos muy por arriba de lo que tuvimos el año pasado, porque el año pasado tuvimos un primer trimestre donde casi no tuvimos disponibilidad de producto. Entonces, tenemos, por empezar, esa regularidad de producto. En segundo lugar, la oferta completa de producto. Una mayor previsibilidad aún con ciertos temas. Nos hemos encontrado con que comenzamos el año con una deuda vencida, con Casa Matriz muy alta. Y nos hemos tenido que ocupar de ese tema. Con, por ahí, instrumentos que Casa Matriz dice, bueno, ¿qué es esto? Comprar bonos, ya sea... Una nueva innovación argentina, por explicar afuera. Exactamente. Otra cosa como, bueno, en esto tenemos que traer... Siempre llevamos a Casa Matriz como un pasito más. Hay que exportar, hay que ahora comprar bonos. Siempre les hacemos probar nuevas cosas. Pero, bueno, lo bueno es que esto confirma el compromiso de BMW Group con Argentina, porque nos acompañan en todo este tipo de cosas. Tuvimos que involucrar a diferentes departamentos del área financiera de Casa Matriz. Y, bueno, hemos tenido que encarar ese tema particularmente. Después, en el sector automotriz, todavía los plazos de pago a Casa Matriz son a 180 días. Entonces, no hay una regularización completa del mercado. Pero sí, en este sentido, nuestros clientes y potenciales clientes y fans y amigos de la marca tienen que estar muy atentos, porque estamos desde principios de junio hasta fines de julio con una novedad por semana. Sí, hoy la restricción principal pasa más por el lado financiero y poder pagarlo afuera que por barreras burocráticas previas para poder llegar a esa instancia de pago. Hablábamos, repasando las siglas, de todo tipo de permisos y certificaciones que hasta hace seis meses eran la prioridad y, digamos, tus principales dolores de cabeza. Sí, muchas de esas trabas burocráticas no están más. Insisto, el plazo de pago sigue siendo a 180 días desde el punto de vista del Banco Central. Hay otros temas que siguen estando, como los plazos de homologaciones, por ejemplo. Entonces, hay todavía toda una agenda sobre la cual trabajar en el sector automotriz para adelante. Pero, por lo pronto, también el aspecto impositivo, particularmente en el segmento premium, los impuestos internos continúan siendo muy altos en relación a otras épocas. Ahora se achicó un poco la brecha y este impuesto estaba originalmente pensado a épocas de brecha muy alta. Entonces, en nuestro segmento más alto, impacta en el 54%. Es el 54% de impuesto interno más el tema del impuesto país. Entendemos que hay un plazo para ir regularizando este tipo de cosas. Eso, además, hace que la brecha de precio entre el mismo producto en Argentina o en algún otro mercado de la región sea muy por encima de ese 54%. Mucho más, mucho más. Pero, bueno, por suerte tenemos clientes que siguen muy fieles a nuestras marcas, BMW Mini y BMW Motorrad. Como te contaba, dentro de BMW es ampliar enormemente la gama de X. También tendremos en breve el lanzamiento de la nueva X2 en conjunción con el lanzamiento mundial. Nuestro primer eléctrico también va a llegar a Argentina. Hemos hecho todo un recorrido en electromovilidad desde hace dos años con el lanzamiento del primer híbrido enchufable, que fue el X3. El año pasado la presentación del segundo modelo, que fue el 330E. Y ahora, en un par de semanas, estaremos presentando el primer modelo 100% eléctrico de BMW en Argentina. En Mini también tendremos el nuevo... ¿Va a ser? ¿Qué va a ser la X2? Lo digo, lo digo. Va a ser la X2 porque falta muy poquito. Así que ahí lo vamos a estar presentando en breve. Por supuesto, van a estar invitados. Después, en Mini vamos a tener el nuevo Countryman, que es también un vehículo muy querido por el mercado argentino. En motos tuvimos la renovación de los modelos más emblemáticos dentro de BMW Motorrad, que es GS. Particularmente con la GS 1300. Y después, novedades también en cuanto a conectividad. Vamos a poder... Acabamos de estar empezando a ir hacia los concesionarios los primeros vehículos con la conectividad denominada Connected Drive, que es la que permite activar las apps de My BMW App y Mini App, con un potencial enorme en cuanto a conectividad con el vehículo. Desde el celular, poder ver la carga de combustible, la carga eléctrica para el vehículo eléctrico, tener la llave directamente en el celular y poder transferir la llave del vehículo a otro celular. Visión a distancia por video, por cámara y por fotografía, 360 grados. Incluso la posibilidad de mover el vehículo en un estacionamiento vía remota con el teléfono. Y otras cuestiones de seguridad. Por ejemplo, la llamada de emergencia desde el vehículo al 911, por ejemplo. O contactarse directamente con el centro de atención al cliente en caso de que exista cualquier alarma o alerta en cuanto a la parte técnica del vehículo. Mencionabas el X2 como un hito, primer auto 100% eléctrico de la oferta de BMW en la Argentina. ¿Y cómo sigue el camino de la electrificación hacia adelante? Teniendo en cuenta además, y eso se ve muy claramente en los lanzamientos globales de las marcas premium, en la cual todas las nuevas generaciones de producto van a ser eléctricos. Sí, BMW en este sentido tiene lo que llamamos tecnología abierta. Es decir, BMW en ningún momento dijo, bueno, nosotros vamos a producir ahora solo vehículos eléctricos. Sino que mantiene la oferta realmente completa. Combustible, el híbrido enchufable que tiene los dos motores. El motor eléctrico que sirve un poco para lo que sería la movilidad diaria, cotidiana, urbana. Y después el motor a combustión para las largas distancias. Lo que llamamos el mile hybrid, que es el motor a combustión ayudado por una pequeña batería que le permite ahorro de combustible y también potencia ciertas funcionalidades del vehículo. Y el vehículo 100% eléctrico. Entonces, desde BMW Group se mantienen absolutamente todas las tecnologías abiertas. Sí, hay una apuesta enorme al eléctrico. BMW ha sido pionera también en su momento con el i3, con lo que es electrificación. Y sí, en toda la gama de producto, como decís vos, está el modelo eléctrico. Nosotros vamos a tener, a partir de la introducción del iX2, 100% eléctrico, vamos a tener absolutamente toda la paleta. Combustión, híbrido enchufable, el mile hybrid y también el eléctrico. Cabe destacar que para esto, por supuesto, hicimos una inversión. Toda la red de concesionarios ha invertido, invertimos en capacitación. La red de concesionarios invirtió en adaptarse, en adaptar sus talleres. Cada vehículo eléctrico o híbrido enchufable viene con su cargador para el hogar, ya provisionado por la marca. Y bueno, con toda la red de concesionarios capacitada para explicar y que cada cliente pueda aprovechar el mayor potencial del vehículo. ¿Cuáles observás hoy que son los principales desafíos o restricciones que pueda tener el desarrollo de la movilidad eléctrica en un mercado como el argentino? Creo que, bueno, tenemos el tema de las distancias y del temor de los clientes. Esto no es exclusivo argentino, esto sigue existiendo también en el primer mundo. Entonces, me parece que esta es una barrera en la que todas las marcas tenemos que seguir trabajando en dar tranquilidad a los clientes. Que en el híbrido está el motor a combustión que complementa o en el eléctrico hay rangos suficientes, digamos, como para hacer distancias considerables. Por supuesto, el desarrollo de la infraestructura. En este sentido, nosotros comenzamos este año, vamos a comenzar con instalación de cargadores en lugares más bien públicos, en restaurantes o lugares así semi públicos típicos de nuestros clientes, donde suelen asistir nuestros clientes. Y también con un proyecto de instalación con algún partner, instalación de cargadores en diferentes puntos estratégicos. Pero bueno, sí, la red de carga es un tema y creo que hay bastante tema en cuanto a la comunicación con el cliente. Nosotros hemos tenido buenas experiencias, por ejemplo, con la X3 híbrida en los concesionarios teniendo vehículos demos y dándole de probar al cliente. Y una vez que el cliente probó el vehículo y dice, me encanta, me encanta cómo funciona, cómo marcha el motor eléctrico, potencia el motor a combustión. Entonces, hay mucho de eso, de trabajar también con el cliente, para que el cliente perciba que nuestros autos eléctricos o híbridos son igual de geniales y de deportivos y brindan el mismo placer de conducir que todos los BMW. Hablábamos al inicio del panel de que es un año en lo comercial desafiante. Uno mira los datos de patentamientos, están entre 20 y 22% abajo del año pasado. Difícilmente el mercado general este año supere las 350.000 ventas. ¿Qué estás viendo vos particularmente en el segmento premium, teniendo en cuenta que estaba este efecto de demanda postergada? ¿Y cómo puede evolucionar en los próximos meses? Estamos viendo un año muy parecido a los años anteriores, al año pasado, en cuanto a volumen. Estamos viendo volúmenes similares. ¿Cuándo? Más o menos. Y nosotros hemos estado alrededor de los mil patentamientos el año pasado, esperamos estar por arriba de eso este año, superarlo. Pero, bueno, en volúmenes parecidos, ¿no? No estamos viendo de pronto un boom o un incremento masivo en cuanto a las ventas, cuando el mercado sí, por supuesto. Nosotros hemos tenido ventas de más de 3.000, alrededor de 4.000 vehículos. Entonces, hay todo un camino todavía por recorrer en cuanto a ese potencial. Incluso lo que te estoy mencionando, cuando estuvimos entre los 3.000 y los 4.000 vehículos, esto igual representaba solo todo el mercado premium, solo un 1% del mercado total. Cuando hay países vecinos que tienen un porcentaje más alto, tener el 3% sería algo normal. Estamos hablando igual de una cifra ínfima dentro del mercado total. Entonces, hay todavía mucho camino por recorrer. Pero nosotros estamos viendo volúmenes parecidos, sí, con la característica esta de la mayor gama de productos. Una gama de productos sumamente atractiva. El nuevo serie 5 también. Vamos un poquito más al segmento más limusín, que la idea es traer el serie 5 híbrido también. Bueno, para llegar mejor a nuestros clientes y a clientes que estaban en la espera. Mira, ¿qué haría falta? Bueno, el tema impositivo es un tema en el sentido que no estamos pidiendo que nos eximan impuestos. Nuestros vehículos tienen 35% de derecho de importación, 3% de tasa de estadística, 21% de IVA. Y sobre eso está ahora el impuesto a país y además el impuesto interno. Entonces, nadie está pidiendo no pagar impuestos. Entendemos toda esa cadena, pero sí quizás el porcentaje, por ejemplo, del impuesto interno. Un 54% es un porcentaje muy alto. En el pasado ha estado a lo mejor en el 10% y además había una gama más amplia que no estaba afectada por el impuesto. Esto sería un camino por recorrer, la normalización, que se terminen de normalizar, digamos, los pagos al exterior en el sentido de los plazos, porque sí hay certidumbre en que si uno quiere pagar, va a poder pagar. Y después creo que queda un tema pendiente que tiene que ver con toda la macroeconomía, si bien se está reactivando, que es la financiación. Estamos muy felices de ver que se está reactivando la financiación, que el cliente está ávido a esta financiación, que los bancos están también muy abiertos y cooperando, los concesionarios acudiendo a los bancos. Nosotros estamos acercando también a bancos con los que hemos trabajado en el pasado. Así que esto es todo un nuevo camino que se abre. Si queremos llegar al verdadero potencial de la industria automotriz, necesitamos que este tema de la financiación sea algo mucho más común en Argentina. En esta semana hablaba con un par tuyo y me decía que precisamente hablando del tema financiación y de que hay mucha más oferta de productos y a tasas muchas más competitivas, lo que lo resumía diciendo, bueno, en definitiva decir a que la Argentina sea un país normal, en el cual los autos se compran financiados. Así es, totalmente. Así es en todas partes del mundo o no se compran. Directamente uno tiene un leasing en el que después de un par de años o de tres años devuelve el vehículo y uno no necesita ni siquiera pensarlo porque tres meses antes te llaman de la financiera de marca incluso. BMW en todas partes del mundo tiene la subsidiaria que vende los vehículos y la subsidiaria que los financia, que es BMW Financial Services. Entonces te llaman tres meses antes y te dicen en tres meses termina el leasing de su vehículo. Quiere que empecemos a ver por qué vehículo lo va a reemplazar. Sí, esto es el camino que tendríamos que hacer. Estamos al menos felices de que esté, o sea, ya podemos decir que ha habido, que en las ventas de los últimos dos meses ha habido ventas con financiación. Entonces esto es un paso muy importante porque era algo que prácticamente había desaparecido en los años anteriores. Así que esto nos da mucha felicidad. Bien, y te hago la última. Hoy la penetración de mercado que tiene el segmento premium sobre el mercado general está en torno al 1%. Mencionabas casos comparables, países similares, 3%. Para un mercado de las características del argentino, ¿cuál sería una cifra óptima o por lo menos racional que deba tener el segmento premium sobre el total de ventas? Yo creo que un 3% debería ser absolutamente alcanzable porque sería incluso una cifra muy baja en comparación a otros mercados. Pero un 3% tendría que ser, implicaría realmente que se triplique. Porque si vemos la historia de 20 años de patentamientos de Argentina, se mantiene constante en el 1%. Hubo años del 0,8 y años del 1,2. Pero realmente el promedio es el 1%. Entonces, ir al 3% implicaría triplicar el volumen de todo el segmento premium y de cada uno de sus jugadores. Y sería un camino por andar. Y además yo creo que están dadas también las condiciones, por ejemplo, en las infraestructuras. Si vamos a lo que es red de concesionarios, porque para vender ese volumen tenemos hoy una red de concesionarios. Nosotros en todo el país, una red muy fuerte. Seguimos recibiendo de concesionarios nuestros que quieren seguir creciendo. Hemos abierto en marzo un concesionario, abierto el primer showroom BMW en Puerto Madero. Con todo lo que es la nueva infraestructura y la nueva imagen de marca que es Retail Next. Y esto fue por iniciativa del propio concesionario. Entonces, nuestra propia red quiere seguir creciendo y seguimos recibiendo contactos de concesionarios muy atraídos por la marca que dicen quiero ser concesionario BMW. Entonces, tendríamos un montón de elementos que nos permitirían crecer en esa dirección. Y resumo, cerrando, en definitiva todo lo que contás es poder tener la cabeza y las energías enfocadas. Lo que tienen que hacer es pensar en estrategias comerciales, crecimiento, ganar mercado, share y demás. Y no en cuestiones que quizás te sacaban mucho de tu tiempo diario. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ivana. Fue Ivana Deep, CEO de BMW en la Argentina. Continuamos ahora con la agenda del evento. Después va a venir Ana Weidman, gerente general de AFARTE, la Asociación de Fabricantes de Tecnología de la Argentina. Gracias. 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 Gracias.